Música Vamos a preparar aquí para las habitaciones donde va una manta fuego de sábanas y almohada y conjunto de toallas Arrel més o menys de mitjans de març perquè va coincidir amb el meu aniversari doncs vam començar aquest dibuix sense conèixer encara ubicacions ni quins companys ens acompanyaríem en el desenvolupament d'aquest repte i vam començar a dibuixar què caldria per atendre els pacients amb les seves necessitats en un entorn segur d'un hotel que necessitaria aquell hotel per garantir també aquelles condicions segures i la variabilitat de pacients que podien arribar-hi Bé, un cop vam iniciar aquest dibuix també vam començar a visualitzar instal·lacions hoteleres i vam arribar a l'hotel que ens ocupa que és l'hotel Renaissance L'hotel Renaissance doncs tenia una disposició d'habitacions i de barreres diguem-ne arquitectòniques positiva en el sentit que podíem albergar persones amb una petita discapacitat potser a nivell de mobilitat amb una mobilitat algo reduïda i en tots plans vam estar avaluant diferents factors que feien que aquest hotel doncs s'ajustés molt bé a la necessitat que després els professionals haurien de donar sortida poder definir zones netes zones brutes circuits no tots els hotels tenien la infraestructura que ajudava en aquest sentit Vas a salir i tu FP2? Empezó toda esta aventura con una llamada desde el SAP para hacer una propuesta de montar un hotel justo cuando empezaba el pico más ágil de la epidemia contactó con nosotros Coral contactó con Dani con Silvia Villa con Josep María con André diferentes personas de diferentes equipos directivos de la zona y nos propusieron montar este hotel bueno, montar un hotel vinimos a verlo vinimos un viernes el domingo ya nos juntamos aquí nosotros para verlo y para decidir un poco la estrategia el lunes llegamos aquí con cada uno con su personal de confianza para empezar a montar agendas circuitos limpio limpio sucio para montar guías de bienvenguda para montar planillas y para montar sobre todo todo lo que era la infraestructura de proveedores y de servicios que nos tenían que dar ahora nos está pasando ahora nos está pasando tenemos cuatro ambulancias son las cinco de la tarde aproximadamente más o menos cinco o seis de la tarde y tenemos cuatro ambulancias no es que siguen cuatro ingresos sinó que hay algunos momentos del día donde se nos acumulan los pacientes que están ingresando a la tarde los cuales tenemos un aviso una mica extens y no sabemos exactamente a qué no lo venen más los pacientes que surten a hacer pruebas o están tornando a hacer algunas pruebas con PCR o analíticas o que van a lico y algún paciente que tenemos que por ejemplo hace diálisis es un momento una mica crítico porque tenemos los enfermeres ocupados que están haciendo los ingresos que el tenemos allá que es el el enfermer que está a la zona calenta a la zona bruta tenemos los auxiliars de enfermería que han ido a buscar los pacientes que por ejemplo son altos y en este momento es donde se nota el trabajo en equipo eran muy diferentes personas con diferentes características y entre todos cada uno portó cosas diferentes y sí que es cierto que te das cuenta que el grupo humano fue muy importante hay muy buen rollo entre todos cada uno aprendimos cosas entonces sí que es cierto que se aprovecharon las cualidades de cada persona yo pensaba que vendría un poco en plan a organizar organizar y organizar lo que viene siendo organizar y cuando llegamos aquí nos encontramos un grupo de muchas personas como dice Susana con sus características con todo lo que sabían gente que sabía mucho pero no es que hubiera que organizar es que no había nada estaba el edificio teníamos un edificio y teníamos que convertirlo en un hotel vamos a pasar por las habitaciones tenemos una lista de tareas pendientes y vamos a revisar los síntomas que hemos detectado de alerta esta mañana en algunos pacientes cada día la farmacia una farmacia del barrio se encarga de tramitar las recetas electrónicas de los pacientes y traernos un medicación y ahora hacemos una ronda para entregar la medicación que queda pendiente así como la medicación que los médicos del hotel han prescrito a los pacientes y que tenemos en nuestra propia farmacia Hola soy el enfermero vengo a hacerle un electro del barrio de San Josep cuando llegamos aquí al principio era un todo complicado pensábamos que estaba todo muy bien organizado que esto iba a ser el uno después el uno viene el dos el tres el cuatro y resulta que no que las cosas a lo mejor venía el siete luego venía el dos y nada nos costó pues eso un par de semanas bien bien poder adaptarnos los compañeros a la forma de trabajar lo hemos ido haciendo nuestro lo que es el trabajo aquí en equipo yo soy Isma yo vengo de más lejos vengo del CAP de Casteldeces me llamaba la atención el colaborar de otra manera el ayudar en un nuevo proyecto que había salido que nunca se había hecho y entonces pues bueno vine voluntaria no conocía a nadie pero súper bien un gran equipo trabajamos todos igual todos a una con lo cual es una manera pues muy agradable de trabajar yo soy Sofía vengo también del centro de atención primaria de Amadeu Turné Santa Ola de Yasud pero también pertenezco pues a la unidad docente me llevo una experiencia muy enriquecedora me llevo un trabajo en equipo que no tiene precio o sea hemos hecho un gran equipo no solamente con enfermería sino con el resto de profesionales y me llevo pues un trato humano con las personas que están aquí ingresadas yo soy Víctor soy enfermero en la actualidad estoy con la población adulta y porque quiste venir aquí básicamente porque vi que esto era una idea muy innovadora que se había hecho bueno ya se empezó a hacer en Madrid y cuando se hizo en Madrid ya me interesó el proyecto en sí y creía que era una buena experiencia el poder participar de ella y en un futuro poder explicar que he estado aquí y que he trabajado desde otro ámbito en el abordaje de esta pandemia medicina me ha dejado una tasca conforme mañana ingresará una paciente desde su domicilio entonces le hemos asignado habitación hemos llamado a la paciente para confirmarle en qué domicilio bueno la calle donde vive para así tramitarle la ambulancia y que mañana la pase a recoger y hemos creado la ficha del paciente para que mañana cuando ella llegue se le recogen 10 hay 10 alergias y todo desde cuando llega con síntomas y las constantes vitales ¿por qué agafan aquest? bueno ens contacta CatSalut es monta una visita d'inspecció i a aquest hotel els agrada molt perquè la ventilació és totalment natural perquè és un rascacel en forma d'U i tota la part interior de la U és on donen les habitacions i és amb ventilació natural i aquest fet jo crec que és el que els va decantar juntament amb les facilitats que els va ficar a Catalònia i que era un hotel amb una capacitat molt gran de 357 habitacions per van decidir que aquest i la proximitat amb Bellvitge i amb els caps de la zona van decidir que aquest era el millor hotel de la zona per poder rebre pacients de positiu de Covid-19 Zorra minuten aquí el director económico financier de Bellvitge el señor Jiménez el señor Velarde el director del DAP el doctor Lluís Esteve y todos los agentes y todas las personas que iban a darnos el servicio de netella de catering de bugadería de seguridad de todo de mantenimiento de retirada de residuos, era muchísima gente, empezamos a trabajar sobre esto, esto era un lunes, el viernes empezó la actividad, entró el primer paciente y eso ha durado desde ese día hasta hace dos o tres días que marchó el último. Nuestra función aquí principalmente es gestionar todas las admisiones de los pacientes, hacer un primer contacto para ver qué pueden necesitar, gestionar toda su medicación y luego todas las incidencias que puedan ir surgiendo en la evolución de esa convalescencia del virus y de sus patologías crónicas también. Sobre todo lo que ha habido que hacer es, aparte de ajustar medicaciones crónicas y así, mucha contención, mucha contención psicológica porque la gente está muy tocada a ese nivel. Hacemos el cribaje de los pacientes que son aceptados y posteriormente hacemos un seguimiento telefónico y presenciar si fuese necesario aquí en el hotel. La tarea es complicada en ocasiones, no más por la complejidad en la actualidad, pero sí sobre todo a nivel soporte emocional y sobre todo a nivel de la incertidumbre de los pacientes. Como faena yo creo que es bastante laborioso y lo que es la iniciativa ha sido muy buena porque hemos podido hacer un correcto aislamiento y mayor protección del paciente. Ya os digo, sobre todo de aquel hospitalario que viene después de haber estado intubado 14-15 días durante ingreso y cuando se van de aquí se van ciertamente bastante mejor a nivel clínico, asegurándose el paciente y se van mucho más tranquilos teniendo la seguridad de que han tenido un soporte multidisciplinar. Yo acabé mi colaboración en Urgencias de Belviche y Carmen me ofreció venir aquí en vez de volver ya a mi ambulatorio. Me apetecía mucho la experiencia por vivir lo que es en primera línea el COVID, porque además me parecía una cosa muy insólita y muy novedosa un hotel como este convertido en hospital. Me apetecía ver cómo lo habían organizado mis compañeras, cómo funcionaba. Preparamos unos kits para cuando ingresan, donde va una botella de agua, un rollo de papel higiénico y conjunto entero de toallas, ducha para la bañera y para el lavamanos. Y cada día se les paga. Hola, soy el Xavi. Mira, te di cuatro cosetas. 708, es una alta. Y ahora he dicho todos los ingresos que ya tenemos, que son dietas básicas todos. 3-10. Nosotros, bueno, desde la administración nos envían la información de las dietas que tiene cada paciente y nosotros aquí hacemos la distribución de segons la dieta, el que le dorem de menjar, segons el menú del que toca y la seva dieta, si es basal, si es astringent, si es sin grasa, si es lo que sea. Y entonces, montamos los carros para regenerar en el forn y una vez que está regenerado, ya lo hacemos la distribución por plantas con cada carro. Para identificar las safadas, editamos unas etiquetas donde consta el número de habitación, de la planta, de la habitación y el menú que porta la safada, para poderla identificar. Y este es nuestro proceso. Sí, mira, nos han traído material. Han traído buzos, han traído batas de tela, o sea, batas y han traído uniforme de tela. Muy guay. Pautan 3 por ingresar y 2 por retorno. Debelvit, sí. Sí, y al resaltar está tan solo en volatón. O sea, te subiremos a cada vez a 2, ¿vale? Lo dejamos en la puerta y lo recoges, ¿de acuerdo? Dime. Sí, son 5 minutos cada 8 horas. ¿Vale? Pues muy bien. Venga, hasta ahora, María. Adéu. Aquí está. Le van pautar el cap per un tema de que le creixía el queixal del seny. Bueno, o sea, que lo necesita, ¿no? Y eso no es un olor útil, ¿eh? Porque yo que está. Perfecto. De la farmacia, para cambiar un par de recetas. ¡Hola! Sí. Sí. Flutox. Sí, claro. Hola, amiga. ¿Qué es la noche? Dime. ¿Quién es? Sí. ¿La apellida tienes? Colmena. Vale. Pues... Lo estoy buscando, ¿eh? Estoy muy bien. Es una problema. Tienes que venir ahora. Bueno, mamá, me guapa. No, no, era por tu saber, ¿eh? No, no, era por tu saber. como que no acababa de dar todo de lo que podía en ese momento dar. Que es un trabajo importante de soporte para las personas, pero la parte esta nuestra, también enfermera de tocar, de la piel, y además de trabajar en equipo, porque ahora estamos trabajando súper en equipo y en el CAP estábamos mucho más distanciadas. Y yo creo que, bueno, súper buena experiencia y que ha valido la pena, la verdad. Yo estoy muy contenta. Yo creo también algo que era nuevo, ¿no? Que crecía desde cero y que eso, la curiosidad de hacerlo desde cero, pues es más interesante. Y que al fin y al cabo, pues eso, conoces gente nueva, trabajas con gente diferente y aprendes de todo, y de todo el mundo, yo creo. Tots esperávamos que fos más un hospital de campaña, ¿no? Y estábamos preparados por lo peor. Y el que a mí al menos me sorpriste es l'equip, es el que más me ha agradado. Primer, que tu has pogut fer la teva feina, ¿no?, com a metge que a vegades, sobretot la burocràcia, moltes vegades fa que treballis més d'administratiu que de metge, ¿no? Però després l'equip és el que més m'ha agradat. Sí, perquè d'elles hem après primer el circuit, pensem que és un dels que millors he vist a nivell organitzatiu. Ho he vist tot molt clar, ens han donat el material que necessitàvem, això és cert, ens ho han donat sempre, i això a nivell de direcció i gestió. Després, a nivell intert, que és el que ella diu, el que ens vam trobar les dues, a més a més, és un equip d'infermeria i d'administratius, també, d'egils, que ens ho han posat molt fàcil. Sí, bueno, jo coneixia a Ana, treballàvem juntes en el mateix laboratori, i sí que la coneixia a ella, però no sabíem ben bé. Jo coneixia a Carmen de Cumbert, doncs, sabía que si ella estava en casa, ja m'he dava segurida. Claro, jo el Dani també, nosaltres també, al Dani, que és un dels que s'han encargado i han liderat tot el montatge, doncs, claro, també ens veíem amb aquesta tranquilitat i aquesta confiança. I ja està en els dos, però, bé, doncs, ha fet que això surja, surja la magia, la veritat és això. Nos ha permis de treballar en otros, en otros, ¿cómo se dice?, en otros mundos, en otras circunstancias, que no coneixemos, nos ha permitido treballar en equipo, que no estem acostumbrats a ferlo entre estamentos, en primària treballem molt, un poco, bastant, per separat, Y aquí hemos tenido que trabajar muy en equipo y la verdad que está siendo muy reconfortante. Estas son unas guiseras que la gente ha fabricado y la cual nos han donado para los profesionales. Y nada, es introducir cada agujerito en la muesca y así nosotros nos cubrimos todos los profesionales la cara. En el turno noche mejor, sí que es cierto que no tenemos tanta faena como por la mañana, y es la verdad. Pero sí que vivimos más el acercamiento con los pacientes, el saber su vida personal. Porque hacemos sobre todo por la noche mucha contención emocional a todas estas personas. Y realmente es trabajo duro porque te explican todo lo que han pasado en hospitales, toda la gente que han perdido. Y eso te llega al alma. Hay veces que hemos llorado, que hemos reído con otros pacientes. Pero sobre todo para ser realistas, hemos llorado y mucho, viendo las situaciones que han vivido. Porque la mayoría de la gente que está aquí, si ya nosotros, estando en casa, teniendo un patio, una terraza, un balcón, ya nos es difícil hacer un aislamiento. La gente que está aquí, tener en cuenta que está en una habitación durante 24 horas, durante 14, 15 días o más, dependiendo de la clínica y sintomatología que tenga cada uno. Entonces, es difícil porque la mayoría de las consultas nocturnas son por cuadros de ansiedad, de disconfort torácico, relacionado con estos cuadros de ansiedad. La gente necesita hablar, la gente necesita expresarse, comentarte tus quejas. Entonces, todo esto, a pesar de que hay menos movimiento, eso no quiere decir que no se trabaje ni menos ni más. Entonces, bueno, es un apoyo que se brinda a estos pacientes, independientemente del apoyo médico que en este caso lo hago yo. Más que nada está mi equipo nocturno, que son dos TK, una enfermera, que son las que la verdad hacen bastante por ellos. Nosotros pertenecemos al grupo de la noche. Lo que consiste en nuestro trabajo es un poco dar refuerzo a los ingresos, a la enfermería. Luego, pues tenemos que hacer los kits de sábanas, toallas, los dejamos por la noche, los preparamos, los dejamos en bolsas, en las habitaciones, en la puerta de la habitación, para que el paciente lo recoja el día siguiente para hacer el cambio. Llevamos cenas de los ingresos que han llegado tarde. Siempre están acompañados por alguien, los pacientes ni bajan ni bajan solos. Lo que no queremos hacer es que un paciente, por ejemplo, que ya está curado y le diremos que baji, que baji y comence a caminar por otros lugares o baji a otras plantas. El control de los pacientes sí que siempre es muy exhaustivo y siempre hay un profesional de salud que lo acompaña a todo alrededor. Por eso tienen un ascensor exclusivo y un paseo exclusivo para ellos. Los ingresos, cal dir, que están muy controlados. L'hospital no nos puede enviar cualsevol paciente que quieras. Cuando el hospital valora o las trabajas sociales o el metge de cabecera valora un posible ingreso a un hotel de salud por una persona que puede ser COVID-19 positiva o que ya se ha hecho una prueba y es COVID-19 positiva, el que fa es enviar un mail. Tenemos un mail especial de admisión donde hay dos metges per torn, a veces con un reforz, depende de la feina que tengamos, y un metge de nit que hacen esta valoración de esta admisión. Miren que cumpleixis criterios establecidos en el plan funcional de l'hotel i una vegada s'accepta aquest ingrés, el que fan és enviar la documentació que el pacient ha de tenir per portar. En aquesta documentació és una mica una guia d'acollida perquè el pacient pugui portar la roba que necessita, els gestes d'higiene personal, aquelles eines que puguin necessitar per passar una mica el temps. Està confinat a una habitació i en casa és molt guai, però en l'habitació d'un hotel hi ha poques distraccions. El que sí que fem sempre és des de la part administrativa, una vegada tenim un ingrés confirmat, els metges el que fan és ens enviar una tasca, ens l'envien a la part administrativa, i nosaltres el que fem és fer com una trucada d'acollida al pacient. Confirmem les adreces, confirmem els telèfons, confirmem que portaran totes les coses que necessiten, els expliquem quines són les normes bàsiques, què és el que poden fer i el que no poden fer, i els hi planifiquem un ingrés amb transport sanitari no urgent sempre, pel dia següent normalment, a no ser que hi hagi alguna circumstància clínica o social que requereixi l'ingrés al mateix dia, els programem sempre perquè al matí següent vinguin els ingressos que venen de domicili. Així tenim una miqueta separats els ingressos domiciliaris al torn de matí, que els tenim més controlats, i els ingressos hospitalaris, que comencen normalment a ser a partir de les 3 de la tarda, venen al torn de tarda. Les altes que les intentem programar per la nit, pel dia següent, és veritat que les altes són contínues durant tot el dia. Gràcies. 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 Ahora mismo se acaba de ir una paciente de alta, entonces se ha ido en transporte sanitario, la llevan directamente desde aquí. En caso de que se fuera por sus propios medios, le damos un salvoconducto con su dirección, por si la para la policía por la calle, que no la multen. Estamos cerrando, nos has venido a ver en los últimos días, decir que se ha hecho un recuento, tenemos los números, pero habrán pasado por este hotel unas 230 personas en total. Y con una media de estada de 16 días y como ha dicho Dani, sin lamentar ningún problema, ningún profesional se ha contagiado de nada y estamos realmente muy orgullosos de nuestro trabajo. Y bueno, y esperemos no tener lo que volver a repetir. Porque la veridad es que part de l'èxit más importante en este proyecto son las personas que lo han desarrollado. Es el punto clau. La relación siempre ha sido, yo diría, sin ánimo de ser cursi, pero ha sido preciosa. Ha sido una historia de éxito increíble, ha sido una historia donde ha ido todos a una, no sé lo que estará pasando a fuera, no sé qué hacen las autoridades públicas, pero la realidad de este hotel es que hemos ido todos a una con un objetivo, aportar el máximo posible de recursos a la sociedad para salir juntos de esta crisis. Ha sido un trabajo muy interesante a nivel profesional. Ha sido una de las mejores experiencias que yo podré recordar siempre. El equipo profesional es excepcional y la relación con los proveedores muy buena. Ha sido coger el teléfono, tener soluciones desde el ADAP, desde el Hospital de Belviche, desde la SAP, desde todas partes. Agradecer a la doctora Figueroa también todo su interés y su dedicación. Que también desde aquí a los informáticos, un abrazo muy fuerte por la paliza que se hemos pegado, porque casi día y noche, hablando con ellos, intentando solucionar. Yo me acuerdo aquella tarde de aquella llamada, que si no recuerdo mal te llamé, al momento de colgar de Carmen, nos han encargado la puesta del hotel. Es un reto con un poco de incertidumbre por el momento, un poco de respeto y por el miedo de que suponía un sitio desconocido y un ambiente diferente a lo que es el día a día nuestro. Pero realmente, como dice Carmen, me tengo que sumar a todo lo que es las gracias y nuestro más sincero agradecimiento a todos los profesionales y todas las personas que han podido colaborar en que esto sea posible. Ha sido muy, muy, no sé, estamos muy orgullosos, la verdad. Oye, me han dicho que os falta Nutella. ¿Tenéis alguna petición más o no? Hombre, hombre. Aprovechad ahora. ¿Qué te está hecha? ¿Pedís más? Algo para untarla. Unos croissanes o algo así para untar la Nutella. Cierto. O pares, quería todo. No, pero hasta no podemos traer corazón de este industrial. Pues pan, pan. No es saludable, no es saludable. Pa Nutella sí, pero pan no es saludable. Tostaditas, pero costadas. Tostadas. Busco pan. Vale, algo de pan. Vale, otro estadita. Y las, yo pensaba que triunfarían las galletas estas como dietéticas. Ah, sí, está bien. Sí, 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 sí. ¡Bien! Sí, sí, esto tú lo pongo, ¿eh? Necesitamos fibra. Sí, esto sí fue, esto sí fue el primer día. Que tenía coco, eso. Sí, además que son como estrellitas y están las blancas. Sí, está, está. Sí. Vale. Ah, y las galletas de mantequilla, por Dios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.